Estamos de vuelta en el Familiom Nester. Recuerden, los martes y los jueves a las 9 de la noche. Toda la familia ecuatoriana se reúne para disfrutar de esto. Silvia, entonces, ¿cuál es su primera elección de esta ronda de tres? Nido uno más. Nido uno más. Lo tiene la señorita Dayana. Dayana, por favor, abra el maletín y que se va a eclarar. Que se va a eclarar. A ver, a ver, a ver. ¡500 dólares! Silvia, próximo maletín. Vamos con el número cuatro. Nido tres más. Nido tres más. Diana, abra el maletín y, por favor, que sea bajito. ¡Bajito, bajito, 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 bajito! ¡1.000 dólares! Diana, Diana, próximo maletín. Diana. Amor número 23. Amor número 23. María José. ¿Lista? Abra el maletín y que sea bajito, por favor. Bajito. La oferta de la banca. La oferta de la banca. Es de... 5.998 dólares. 5.998 dólares. Usted llegó aquí con el sueño de visitar a su hermana, a quien tiene 12 años que no ve. Con 6.000 dólares puede irla, visitarla, quedarse una semana, llevarle regalos, en fin. Sigue, 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 sigue. Antes de preguntarle, antes que tenga que tomar la decisión, yo le invito, por favor, a que tome esa taza de Nescafé, que es el sabor que despierta a todo el Ecuador y nos conecta con nuestras emociones más, pero más intensas. Tómese un sorbito aquí, así. Después de esto le invito a que fije la atención en esa pantalla. Mírenlo, por favor. Hola, Flaca, ¿qué tal? Ya ves que para el Familión no hay distancia que importe ni sueño que no se pueda cumplir. Y mi sueño es que puedas conocer a mis dos grandes amores, ganando en el Familión. Hola, ñaña Silvia. Que tengas mucha suerte abriendo esos maletines. Y así venir para darte muchos besos y abrazos. Y a Mami y Marina también. ¡Mucha suerte! Mami, sé que le estás apoyando. Te amo, las extraño y espero volverlas a ver muy pronto. Flaca, te mando un pequeño obsequio, pensando que te gusta Iker Casillas. Espero que te guste. Un beso. Muchas besos para ti. Un abrazo para ti y para Mami y Marina. Muchas besos para todos. ¡Mamá! Que bello ver a sus sobrinos, ¿ah? Silvia, y recuerde que le enviaron un obsequio, ¿verdad? Señorita Paola, por favor, puede entrar en este instante. ¿Te gusta Iker Casillas? Allí tiene la camisa que identifica al arquero del Real Madrid. Al arquero del Real Madrid y de la Selección Nacional de Fútbol de España. Iker Casillas, qué momento tan especial ver a sus sobrinos. Que es uno, perdón, no los conoce usted, ¿no? No. No los conoce, por supuesto. Tiene 12 años, que no ve a su hermana. No están en edad de haberlos conocido. Usted quiere llegar a España, quiere visitarles uno de sus mayores sueños. Y luego, tener dinero para seguir sus estudios, ¿cierto? Sí, así es. Esperamos que cuando termine sus estudios, tenerla aquí en este programa, en este medio tan hermoso que es la televisión. Y es tan bonito el medio de la televisión que podemos, no solamente cumplir sueños, sino informar, entretener y brindar alegrías. Y unir a la gente. Por eso, no queríamos despedir este segmento Nescafé sin que escuchara la voz de esos seres a los cuales usted quiere tanto. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, Jimena? ¡Bienvenida al Familión! ¡Jimena! ¡Gimena! ¡Gimena!